Ahorita me arruinco, dígale, dígale Porque el laurel es tan verde, que el laurel es tan encendida Si piensas abandonarme, mejor quitarme la vida Alza los ojos a verme, si no estás comprometido Eres materia de algodón, que vivas en el capullo Ay, qué tristeza me da, cuando te llenas de orgullo De ver a mi corazón, enredado con el tuyo Eres Rosa de Castilla, que solo es mayo seré Quisiera hacerte un envite, pero la verdad no sé Si tienes quien te lo evite, mejor me separaré Por ahí va la despedida, trinita por tus querés La perdición de los hombres, son las benditas mujeres Y aquí se acaban cantando los versos de los laureles ¡Vamos! 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 ¡Vamos!